Dios nuestro, que aumenta siempre tu iglesia con nuevos hijos, y a los que han nacido del agua del bautismo, tu presencia en nuestra vida, ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, nuestra voz que va cantando, tu palabra predicando, te ofrecemos Señor, nuestra eucaristía, que nos limpia del pecado, y nos dice a cada paso el sol, el esfuerzo de los hombres, el dominio de la tierra, la llegada de tu reino, la inquietud que se hace pena, ofrecemos todos juntos, nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el amor, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, nuestra voz que va cantando, tu palabra predicando, te ofrecemos Señor, nuestra eucaristía, que nos limpia del pecado, y nos dice a cada paso el sol salió, y mi pan hoy te ofrecemos, cuando se convertirán, en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y de paz, te ofrecemos Señor, nuestra presencia de tus manos, ese sacrificio para alabanza y flores, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, Señor conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor, el cual en la última cena con los apóstoles se ofreció a ti como cordero sin mancha, para perpetuar su pasión salvadora, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta, con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que a los hombres que habitan un mismo mundo, una misma fe los ilumine y los una un mismo amor, así pues nos acercamos a tu mesa, para que penetrado por la gracia de este admirable misterio, nos transformes en imagen de tu Hijo, por ello Señor todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te aclamamos por siempre diciendo santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concedernos la paz a nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con el Espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, que nos damos fraternalmente el saludo de la paz. la comunión bajo las dos especies, la del pan y la del vino, aquí en el centro. A las demás personas. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Acércate. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, gusanos, sueñas, mariposas, ya no quiero arrastrarme, siento ansias de volar. Busco tu rostro. Señor, sí, Señor, conviérteme a ti. Transformame, transformame y quema mis alas. Que ya no viva yo, que tú vivas en mí, que tú vivas en mí, que tú vivas en mí. Ser como vela, unir mi alma junto a la tuya, que se funda en la luna para más claridad. Ser como río, adonde caiga agua en el cielo, donde nadie nos pueda dividir y separar. Transformame, transformame y reina en mi vida. Transformame, transformame, transformame y quema mis alas. Que ya no viva yo, que tú vivas en mí, que tú vivas en mí, que tú vivas en mí. El cuerpo y la sangre de Cristo... El cuerpo y la sangre de Cristo... El cuerpo y la sangre de Cristo... El que viene a mí no te hambre Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Hay que vivirlo con alegría